1.800 efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía y Fuerzas Armadas combatieron los incendios forestales en Quito, un hecho que alarmó la capital y a varias ciudades del país en días pasados. Nelly cuenta lo que vivió en cada uno de ellos en los que estuvo presente, momentos donde su propia vida puso en peligro. Tenemos también nosotros, nuestra familia, al enfrentarnos al fuego, cada vez es más peligroso y riesgoso para nosotros. Esto es un motivante para que nosotros sigamos en nuestra misión, en nuestro trabajo de atender las emergencias en el día a día. De ahí a que las autoridades condecoraron a los delegados de cada unidad. Se felicitó a quienes colaboraron y se rechazó los comentarios que generaron confusión entre la ciudadanía. La energía para ese afecto de estas instituciones y de estos hombres y mujeres maravillosos, la misma condena para esta gente infame que prendió la ciudad o que hizo de eso pretexto para atacar esta administración. Un problema que ayudó en el mejoramiento de los equipos tanto para el Cuerpo de Bomberos, Policía y Fuerzas Armadas. Todos nuestros helicópteros están y van a ser equipados con estos sistemas de control de incendios desde el aire. Fueron más de 2.000 hectáreas destruidas. Ahora el municipio habla de la activación del plan Lluvias. Es que después del fuego, ahora llegaron las aguas. Con los 12 equipos que están haciendo la evaluación y con la campaña que estamos haciendo ya de temas específicos, el día de mañana les invito por favor a que nos acompañen y nos ayuden a difundir ya los detalles del plan Lluvia.